Bueno, vamos a hablar, compañeros, Sebastián, Héctor y Jorge, sobre nuestra niñez, sobre la desprotección, sobre los abusos y todas las denuncias, ¿verdad? Que nos sobrepasan, nos mortifican y a veces uno dice con quién convivimos. Muy buenas tardes, noches, Eduardo Escobar, viceministro de Protección Integral. Buenas noches, señora Perlusa, buenas noches también a todos los compañeros y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, todos somos responsables, es una campaña de parte de ustedes, y realmente somos responsables de lo que pasa en la casa al lado, más lo que pasa en nuestras casas, ¿verdad? Así mismo, señora Perlusa, estamos nosotros lanzando la campaña Todos Somos Responsables, Hacé tu parte, del año 2021, justamente, ya que el 31 de mayo se recuerda el Día Nacional contra el Maltrato, Abuso Sexual y Laboral de Niñas, Niñas y Adolescentes del Paraguay. En recuerdo de la niña Felicitas Tía Rivia, caso emblemático, que tuvo un muy triste desenlace. Sí, totalmente ahí, a veces uno dice, hablamos en los medios, se hacen campañas, digo yo, viceministro, ¿alguien nos escucha? Sí, señora Perlusa, justamente, nosotros constantemente estamos analizando los datos que vamos incorporando desde el servicio con ayuda 147 y también articulando acciones con otras instituciones, por ejemplo, el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio Público, y tenemos que, por ejemplo, solamente este cuatrimestre tuvimos 848 denuncias de abuso sexual en niños, solamente en los meses de enero, febrero, marzo y abril. Pero a la vez, es un número bastante alto, un número que nos interpela como sociedad, pero a la vez estamos viendo como un cambio de dinámica, ¿verdad? Antes de la pandemia, ¿quiénes eran los que más denunciaban los casos de abuso? Eran los docentes, los docentes se percataban en el contacto con los chicos, ¿verdad? En las escuelas, recibían un cambio de humor, un cambio, un niño que era extrovertido, ahora estaba más introvertido, está triste, melancólico, presentaba ciertos rasgos de señales de maltrato en el cuerpo, ¿verdad? Eso, después, marzo, abril, mayo de los primeros meses de la emergencia sanitaria, de la declaración de emergencia sanitaria, disminuyó, ¿verdad? También las denuncias disminuyeron, pero eso no era porque no existieran, ¿verdad? Era porque el rol del detector ahí se vio opacado, ¿verdad? Por esta situación. Pero de un tiempo a esta parte, estamos notando que quiénes son los que más denuncian ahora, ¿verdad? Con esta nueva realidad que estamos viviendo todos. Son los que más denuncian ahora, son los vecinos, ¿verdad? Un 68% de las denuncias recibidas ante el sistema 147 con ayuda son realizadas y efectuadas por los vecinos, por los miembros de la comunidad. Eso nos da la señal de que la comunidad se está involucrando. Sí, no, eso es fundamental y bueno, hacer responsables, como dice la campaña de ustedes, de que no podemos cerrar los ojos, los oídos y no que no nos importe lo que pasa al lado, porque estamos hablando de niños, de niñas que están en situación tan vulnerable y sufriendo, viceministro. Sí, viceministro, ¿qué importante fue ese cambio de paradigma con el código de la niñez y la adolescencia? Porque antes pues era como un código de decir no te metas en la casa ajena, no te metas en la vida ajena, y hoy estamos interpelados a denunciar, todos, por más que no seamos familiares, inclusive si no somos vecinos, pero somos testigos de un hecho, estamos obligados a hacer la denuncia. Esto lo puede hacer cualquiera, esto hay que entender también y por sobre todo trabajar con la gente que recibe las denuncias, porque nosotros diariamente tenemos mucho testimonio de que en la comisaría no me hacen caso, en la fiscalía o en el juzgado de paz, también trabajar en ese aspecto, viceministro. Así mismo, nosotros por eso recomendamos siempre que hagan las denuncias en el servicio 147 FONACUBA, el cual tiene funcionarios, que son psicólogos, psicólogas y trabajadores sociales, que están especializados con un nivel altamente técnico para recepcionar este tipo de denuncias y para volar en consecuencia, para la derivación a los entes, tanto de investigación como del Ministerio Público, como los de protección, como es el Ministerio de la Defensa Pública a través de los defensores de denuncia. Y es muy interesante lo que dijiste del cambio de paradigma. Nuestro código este año cumple 20 años. 20 años. O sea, 20 años en el 2001 fue promulgado y ahora tenemos 20 años. O sea, no es nada nuevo esto, pero vamos viendo que como sociedad estamos viendo a los niños como sujetos de derechos, ya no como objetos, pero como cosas. Estamos viendo como personas, como humanos y ese es el camino para desnaturalizar este tipo de hechos de abuso, que son tan deleznables y justamente hacer entender que el abuso sexual es un crimen. Viceministro, perdón, Jorge, le quería hacer una consulta. A ver, según las estadísticas, ¿cuáles son las denuncias dentro de las denuncias? Porque hay muchas lastimosamente que no se hacen. Las edades de las criaturas, que son entre 5, 8, 8, 12, 12, 15. ¿Qué dicen las estadísticas al respecto? Sí, tenemos varios, justamente varias edades, varias franjas hectáreas. La mayor cantidad de víctimas de vulneración de derechos son los de primera infancia, de 0 a 8 años, seguido por los de la franja de 9 a 13. Eso básicamente son los promedios de edades que son como mayor vulnerabilidad. Primero los de 0 a 8 y luego los de 9 a 13. ¿0 a 8? 0 a 8. Sí, Viceministro Sebastián le saluda. Ahora, con respecto a que los vecinos o personas que fueron testigos de algún hecho de abuso denuncien generalmente lo que entra es el miedo incluso también al agresor, ¿verdad? En este caso, ¿uno cuando va a denunciar, cuando llama a estas líneas que están habilitadas, puede hacerlo de forma anónima, tiene que dejar un nombre, un número? ¿Qué garantías tiene la persona que denuncia en este caso? Los datos, obviamente nosotros les solicitamos los nombres, el apetido, pero esos datos son confidenciales y son protegidos. Lo hacemos porque tenemos que tener una certeza nosotros de que estamos recibiendo una denuncia cierta. Pero asimismo también esos datos son confidenciales y no se comparten con ninguna otra persona. ¿Cómo se involucra el ministerio suyo, Viceministro, con tantas denuncias de violencia que hay a esas madres y mujeres? Cuando vemos y vienen aquí a hacer la denuncia, nos envían videos de que están los hijos presentes, están ahí, esa cabecita, o la puja es por ellos o los utilizan a los niños y niñas en las peleas de adultos. Sí, justamente nosotros solemos recibir también comunicaciones, denuncias a través del servicio con ayuda. Y lo que se hace es que se canaliza con el Ministerio de la Mujer, que tiene también un albergue justamente para la protección ante este tipo de hechos. Y a la par se comunica al Ministerio Público para la investigación penal. Esos son los puntos y también se designa siempre a un defensor de la niñez y la adolescencia que precautele esos derechos de los niños que estuvieron en esa difícil situación. Por eso es una gran articulación que uno va haciendo. Recibe la denuncia, enlaza con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa Pública, u otro ente también que pudiera colaborar en esa protección. Viceministro, ¿cómo hacen ustedes con la justicia tan desprestigiada y con tanta manipulación? Porque hemos visto padres y madres llorar en este programa diciendo que han sido manipuladas, psicólogas, que no son psicólogas, que juezas que benefician a este que ya tiene tanta denuncia. Los chicos van creciendo privándose del amor de uno de los dos. Sí, justamente nosotros hemos iniciado canales de comunicación directos entre las máximas autoridades de estas instituciones. Tenemos un muy buen relacionamiento justamente con el Ministerio de la Defensa Pública, la doctora Teresa Martínez, la ministra de la niñez. Tiene reuniones constantes con la defensora pública, con la doctora Lorena Segovia. También estamos articulando con el subdefensor adjunto, el doctor Edgar Ríos. Y también la ministra está trabajando y tocando todos estos puntos con la doctora Carolina Llanes, la miembro de la Corte Suprema de Justicia, que toca estos temas de la niñez. O sea, nosotros somos el poder ejecutivo, pero no obstante estamos en constante comunicación para ir justamente corrigiendo estas debilidades que podría tener el sistema jurisdiccional. Le agradecemos el contacto, viceministro. Somos todos responsables. Hacé tu parte. Debemos involucrarnos, estar muy atentos y ser muy solidarios con nuestros vecinos, nuestros amigos, con los que conocemos. ¿Cómo esa señora que la semana pasada desde su auto pudo captar las imágenes de este hombre violento en la moto que iba con una criatura adelante y con la mujer atrás golpeando, verdad? Sí. Tenemos incluso, un datito más, tenemos, por ejemplo, 15% de las denuncias realizadas por ayuda son realizadas por los propios niños que ya están denunciando los casos que también marcan un cambio de mentalidad con respecto a eso. Excelente. Bueno, mucha comunicación, tienen que informar, utilizarnos a todos los medios, porque es muy importante, es muy importante que, como dice usted, niños y niñas sepan que hay un número que les pueden ayudar, que pueden pedir auxilio y socorro para no ser... ...dice tan solos, besitos en su hogar, en la casa en donde deberían estar protegidos. Gracias, vice-ministro. Interesante por el espacio que son nuestros aliados de estatística, así como decir que nos permiten llegar cada uno de los hogares. Bien, 147-911, hace tu denuncia, involucrate. Inclusive, el 133 que nos hablaba la defensora pública hace unos días, nada. ¡Gracias!